Pipe Bueno aceptó un reto en el canal de Badabun en YouTube, donde reveló varios detalles de su vida sentimental y de su amistad con Luisa Fernanda W y Maluma. Habló de sus locuras cuando se emborracha, habló si se casaría o se comería a Luisa Fernanda W y mostró su chat de WhatsApp con Luisa Fernanda y con Maluma. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La primera pregunta que le hicieron a Pipe fue ¿Qué es lo más loco que hizo en una borrachera? Pipe confesó que cada vez que se emborracha, comete locuras, pero la que más recuerda es que en una fiesta vio a una exnovia que todavía le gustaba mucho y sin pensarlo, fue por ella y la subió a su caballo. Creo que cada vez que me emborracho hago locuras, pero una vez me emborraché y vi a una exnovia que todavía me gustaba demasiado, fui hasta la mesa de ella y le dije que se tenía que subir en el caballo conmigo. A Pipe le preguntaron que cuál es la experiencia más loca que haya tenido con Maluma. Él habló de su amistad con él, revelando que lo conoce desde que tenía 11 años y que siempre han sido muy buenos parceros. A la pregunta contestó que junto a Maluma y otros amigos, se tomaron más de 20 botellas de champaña junto a unas amigas en una fiesta en Medellín. Particularmente yo llevé a una fiesta por ahí unas 25 botellas de champaña y sí recuerdo mucho que particularmente estábamos, tal vez él y yo y el resto sí estábamos, no sé, como con 20 amigas de nosotros en Medellín. Uno de los retos que más curiosidad causó fue la llamada a una de sus ex para preguntarle qué tan buen novio había sido. La flaca, a la que él llama cariñosamente, le contestó, pero lo primero que hizo fue reclamarle por su cercanía a Luisa Fernanda W. Pues Pipe le preguntó que qué hacía y ella le dijo, pues viéndolo a usted con Luisa para arriba y para abajo, por lo que Pipe se sorprendió y no quiso contestarle. Pipe le preguntó que en una escala del 1 al 10, qué tan buen novio él había sido, a lo que su ex, la flaca, le dijo que para qué necesitaba esa referencia, que si estaba con la nueva bebé. Por lo que Pipe riéndose, le pidió que le dijera simplemente si había sido un buen novio o no y ella le dijo que sí, que por eso aún lo quería. Yo por ahí del 1 al 10, de buen novio, ¿cuánto fui más o menos? A ver. ¿Por qué sacó la bebé y ella? Usted nada más tiene que decir la verdad, mi reina, ¿fui buen novio o no? Usted sabe. No me dirías que sí, me han botado, por eso todavía te quiero. Otra de las preguntas de más tensión para Pipe fue la de con quién te cazas, a quién te comes y a quién alejas de tu vida. Pregunta a la que Pipe Bueno no sabía cómo responder, pues sus opciones eran Luisa Fernanda W, Maffe Méndez y Pau Tips. ¿Con quién te cazas, a quién te comes y a quién matas? Dale, 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 dale. Él le gusta la huevonadita, ¿no? Pipe respondió que se casaría con Maffe Méndez, que se comería a Luisa Fernanda W y que Pau Tips le daría muchos abrazos. Yo me casaría con Maffe Méndez, me comería a Luisa Fernanda W y mataría abrazos a Pau Tips. Otro reto picante para Pipe fue el de mostrar sus conversaciones en Whatsapp con Luisa Fernanda W. Con cara de sorpresa y asombro, miró a Kim Chantal cuando le pidieron este reto. Extra tu conversación con Luisa Fernanda W. Sin embargo, no fue nada raro para Pipe mostrar su conversación con Luisa, donde se puede apreciar que Luisa lo llama por su nombre, le dice Felipe. Se puede ver que hablan sobre la nueva canción de Luisa, donde Pipe le dice que ella es la jefa en su carrera musical. Usted es hermosa, pero tú eres la jefa. ¿Ella es la jefa en qué? Que ella manda en su carrera. A ver, un poquito más atrás fue. En el chat, Luisa le dice a Pipe. Te pareces a Perry el ornitorrinco. En casa eres una mascota que te cuidan y te dan comida. Y sales de tu casa y eres super estrella, Perry. Perry es muy calladito, pero un capo sabe lo que hace. Se puede ver que solo hablan de su trabajo como equipo musical y aclara que por esto se mantienen juntos. Y trabajamos juntos y yo trabajo en la parte creativa con ellos. Por eso nos conocemos y por eso mantenemos mucho tiempo juntos. Por último, Pipe Bueno mostró su conversación con Maluma, donde se le puede notar que son muy buenos amigos y que hablan constantemente. Dios, que habría hablado con Juancho, Dios mío. Pipe le dice, ja, ja, te amo. Qué chimba de parte. Y al final, Pipe Bueno dijo que estaba soltero en busca de una mujer a la que no le dé pena hacer muchas cosas. Que sea extrovertida, trabajadora, que le guste el guaro y que sea una mamacita. A mí me gusta la mujer, que no le dé pena muchas cosas. Más bien como extrovertida, trabajadora, que le guste el guaro. Que más, que le guste una rancherita, una mamacita. Y tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves la respuesta de Pipe frente a Luisa y Maluma? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros es muy importante contar con tu opinión.